Estaban respondiendo preguntas durante una conferencia de prensa en el escenario en el estadio de Wembley antes del memorial concert de la princesa Diana. Las imágenes muestran al príncipe Harry y Jean con la estrella de Bob José Stoney. El evento benéfico, llamado Concierto para Diana, se llevó a cabo el 1 de julio de 2007, en lo que habría sido el cumpleaños número 46 de Diana. El espectáculo fue presentado por el príncipe William y el príncipe Harry, quienes ayudaron a organizar a muchos de los artistas y cantantes más famosos del mundo. Las ganancias del concierto se destinaron a organizaciones benéficas de Diana, así como a organizaciones benéficas de las que William y Harry son patrocinadores. Entre los actos repletos de estrellas estuvo el cantante José Stoney, quien se unió a los hermanos Roya, para responder a las preguntas de los periodistas antes del show. Durante la conferencia de prensa informal, el príncipe William tuvo que responder preguntas sobre su relación con su entonces novia, Katherine Mifleton, quien se rumoraba que asistiría al concierto. En un incómodo intercambio, un reportero le preguntó a William, cuéntanos sobre los amigos a los que tienes que acompañar en el concierto, entiendo que Kate y Chelsea se miran a ti. ¿Cómo van las cosas con Kate? William, que parecía algo mortificado, respondió diplomáticamente, tengo muchos amigos que vienen. Todos van a estar allí en la noche, y será una gran noche básicamente. El príncipe Harry intervino y dijo, bien, evitado. William. El duque de sus ex apenas pudo contener su risa en el clip, mientras brillaban las bromas entre los príncipes. Mientras tanto, la señora Stoney se quedó boquiabierta y dijo, wow, es difícil imaginar a la duquesa y la duquesa de Cambridge separadas, ya que la feliz pareja ha estado casada por 7 años y tiene 3 hijos juntos. Pero hubo, de hecho, poco tiempo cuando la pareja, que se conoció en la universidad de St. Andrews, decidió cancelar su relación. Hablando sobre su separación mutuamente acordada en su entrevista de compromiso antes de su boda, William y Kate admitieron que era lo mejor. William dijo, ambos éramos muy jóvenes, eran la universidad y nos estábamos encontrando a nosotros mismos, y siendo personajes y cosas diferentes. Era mucho tratar de encontrar nuestro propio camino y estábamos creciendo. Kate agregó, en ese momento no estaba muy feliz por eso, pero en realidad lo hizo una persona más fuerte. Descubres cosas sobre ti mismo que quizás no te habías dado cuenta, o creo que una relación te puede consumir bastante, cuando eres más joven y realmente valoro ese momento para mí también. Aunque no le pensé en ese momento.